¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un tutorial sobre este maquillaje por si queréis adaptarlo a este Halloween Así que bueno, si hay más preámbulos, vamos a comenzar Ya me he retirado el pelo completamente, que no quiero mancharme Y bueno, vamos a empezar marcando la zona con un lápiz negro Voy a maquillar esta parte completamente normal Voy a usar mi base de siempre Vamos a aplicarla Ahora vamos a ir con el corrector en esta zona Porque lo que siempre os digo, que tengo bastante ojera No lo puedo evitar Y una vez tapada me voy a ir a las cejas Y bueno, me la voy a hacer normal, como siempre Empezar con un color translúcido Con un color de transición No me preguntéis por qué he dicho translúcido Y bueno, simplemente con marrones vamos a ir intensificando No voy a hacer nada de otro mundo Ponen un poquito de negro para darle profundidad Y vuelvo al marrón del principio Porque lo había perdido ahí Y ya está Ahora me voy a delinear Con el iluminador que voy a usar El de la colección Browsing Shimmer Glow En el color Monte Carlo De Primer Voy a iluminar el lagrimal Y lo voy a usar también de iluminador Como aún tengo la nariz un poco destapadita Y en los labios Y los labios me los voy a dejar para luego Y luego del colorete voy a usar este Brass Crush Que es en el tono No lo ve Pero bueno, es este así rosita Y voy a usar muy poco Porque si me habéis visto el tutorial En el que lo usé la primera vez Tira mucho colorete Y ya está Vale Ya nos vamos a este lado Y voy a usar esto Que es pintura para Lo que es Todo de caracterización Body paint, etc Y en negro Si puedo abrirlo Porque no lo he abierto Está cerrado, está nuevo este Y con una brocha plana Vamos A coger producto Con media cara negra Vamos a seguir Y ahora con una esponja Y esta que lleva muchos colores Voy a coger del lila Y voy a ir haciendo Manchitas Por algunos sitios Cogemos otro lado Y nos vamos A este color Que me gusta bastante Pongo poco Vuelvo a poner el lila Y difumino Ya me iré en plata Y Vamos a hacer Este momento lo mismo Y ahora con Esta brocha Que tiene La punta Bastante fina Con el Tono blanco Voy a ir haciendo Estrellitas Puntito Poco a poco Con cuidado De que no se nos mezclen Los colores Vamos haciendo Estrellitas Y con un Delineador De Purpurina Plata Vamos a ir Marcándolas Un poquito Para que se vea El brillo De la Purpurina Y en los labios Me voy a ir Con Este Color Nude Y este Sería Lo que es El maquillaje Ahora que ya Estoy casi lista Me voy a poner Las pestañas Para que Se vayan Secando Y ahora que he secado Me pongo El rímel Que voy a usar El Roller Labs No De Benefit Ya está aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribíos En mis redes sociales Que estarán saliendo Por aquí abajo Os recuerdo que En Guapa Todos los miércoles Hay capítulos nuevos Y que Todos los viernes Aquí En Youtube Salgo en especial Como está pasando ahora Con Halloween Siempre hay vídeo Nuevo Los viernes Nos vemos la semana que viene Bye Feliz Halloween